Ahora puedes demostrar tu orgullo hispano mientras manejas en la carretera con la nueva tablilla o placa de auto hispana conmemorando los 500 años del descubrimiento de Florida por Juan Ponce de León. Obtén tu tablilla hispana este año y harás la diferencia. Solo mil se necesitan para hacerla permanente. Su donativo ayudará a estudiantes con becas. Nuestra comunidad se beneficiará con más programas y servicios. Resalta nuestra cultura, nuestras raíces. Demostremos que la unión está a la fuerza. Obtén tu tablilla hispana en el departamento vehículos de motor más cercano o llama hoy al 321-277-0850. ¡Gracias! ¡Gracias!